Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amiga Teresa Pérez desde su canal El Amor al 999. Y hoy les quiero comentar que vamos a tener en junio 21, por la madrugada, va a iniciar el hospicio de verano, donde el sol hará sus explotaciones más fuertes. Van a ser unas explotaciones que no hemos vivido, que no hemos tenido antes, pero que en este año las vamos a vivir. Van a ser tan fuertes que vamos a sentir mucho calor. Y estas explotaciones del sol están unidas a nuestro corazón. Nuestro corazón está unido al sol. Es donde tenemos esa frecuencia de sol en nuestro corazón. Entonces, tal vez sientamos mucho cansancio. Tal vez sientamos dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Depende cómo andes tú. Depende cómo andes preparado tu cuerpo. Toma agua. Descansa. Sal a la naturaleza. Siéntate en la tierra. Pon tus manos en la tierra. Conéctate con la madre tierra. Y pídele que sientas su vibración. Y tú sientas la de ella. Y ella sienta la tuya. Perdón. Que ambos sientan esa vibración. Y la vas a sentir como de tu primer chakra que viene siendo del coxis, sientes cómo se mueve. Y cómo en tu estómago también se mueve. En tu corazón, en tus manos, en tu cabeza. Sientelo. Siente esa vibración. ¿Por qué te lo digo? Porque lo vivo. Porque lo hago. Porque ahorita lo estoy haciendo. Por eso fue que tomé la decisión de hacer este video. Porque lo estoy haciendo en este momento. Y eso que yo estoy sintiendo, te lo estoy comentando. Que es una de las cosas que puedes sentir. Tal vez sientas otras diferentes. Yo sentí eso. Así que te invito a que tomes esa energía de madre tierra. Porque gracias a la madre tierra tenemos todo lo que tenemos. Tenemos alimento. Tenemos agua. Tenemos sol. Bueno, el sol lo tenemos por el Padre. Pero tenemos todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a la tierra. Gracias a esta madre tierra que es un ser vivo como tú, como yo. Como la planta, como los animales. Es un ser vivo. No es un ser muerto. No es que no sienta. Está vivo. Está vivo. Así como nuestros perritos. Así como nuestros perritos están vivos. También está viva la tierra. No nos lo han enseñado. Ahora es tiempo de aprenderlo. Ahora es tiempo de que te conectes. Ahora es tiempo de que sientas esos latidos de la tierra. Y descarga lo que sientas de esas explotaciones que el sol va a tener. Por eso se va a sentir más calor donde hay calor. Por eso tenemos estos cambios de clima tan bruscos. Por eso sentimos tan... Si es sol, lo sentimos muy fuerte. Si es calor, lo sentimos muy fuerte. Si es frío, lo sentimos muy fuerte. Porque está cambiando la rotación del sol. Se nos está acercando. Es lento. En cuestión de tiempo. El día es lo más rápido. Es lo que vivimos nosotros. El día, la semana, el mes, el año. Así como vivimos las estaciones de la luna. Así también vivimos las estaciones del sol. Solamente que no lo sabemos. Y es por siglos y siglos. Es lento. Lento. Ahora sí, como nos dice la canción, despacito, muy despacito. Bueno, amigos, les deseo un delicioso verano. Va a haber mucha toma de conciencia, un despertar de conciencia nocivo, gracias a esas explotaciones del sol. Y si necesitas ayuda, estoy para ayudarte a través de una terapia de toma de conciencia. A través de una terapia de alinear tus campos energéticos, que son los chakras. A través de alinear lo que tú traes desalineado. Soy terapeuta holística. Así que te puedo ayudar de muchas maneras. Tengo muchas técnicas. Y las pongo a tu servicio. Si tú así lo decides. Bueno, los dejo. Los quiero mucho. Y recuerda, lo más, lo más, lo más importante, el amor eres tú. Gracias por ver el video.